Música Hola que tal amigos buenos días en vivo Yonari García transmitiendo con más noticias La policía nacional intenta de mantener al punto en diferentes lugares de la provincia Pero menos a donde pasa En el único lugar que tenemos marihuana para fumar las 24 horas Y es aquí en Villa Majega En el punto del papa Resolvemos tus problemas de tu cabeza Ven y visitanos, gracias A mi me hicieron llegar los actos de arresto De gente vinculada al punto del papa y a diferentes puntos O sea no hay arrestos que luego no se concretan En el caso del buche había ido donde dos mujeres Una de ellas tiró 31 tiros su casa Ella fue a la autoridad y cuando le dieron el acto de arresto Los policías no la concretaban Vino en diciembre a la dirección de asuntos internos Y tampoco pasó nada Entonces yo quiero preguntarles a ustedes ¿Hacia dónde va? ¿Hay algún tipo de cambio? ¿Esto es recurrente en la provincia? ¿Ustedes que son? Que la gente votó por ustedes como legisladores ¿Qué pueden hacer? Así brevemente, cada uno tiene dos minutos Porque estamos llegando al final Bueno, yo lo que pienso es que La sociedad está ahí exigiendo transparencia Exigiendo respuesta Y más que eso, régimen de consecuencia Que estos cambios que se han hecho No sean simplemente, ¿verdad? Para maquillar todo lo que está pasando Sino que se le dé respuesta a una sociedad Que está ahí vigilante Que está esperando Y nosotros como legisladores Pues también estamos vigilantes De esos preinformes que se han dado Y que lo que hayan cometido La acción de un hecho tan grave Como liquidar a lo que es el jefe El ejecutivo de una provincia En lo que respeta, ¿verdad? A los estamentos policiales Pues que se le dé una respuesta Y que el castigo, que su sanción Pues sea ejemplarizadora Para mandar una respuesta a la sociedad Porque si las cosas siguen pasando Y lo que vemos es que Lo que se hace es que se ponen retiro A un comandante O a dos que estuvieron en el área De lo que pasó ahí Y que pudiesen arrojar mucha luz A ese hecho tan lamentable En nuestra provincia y para el país Pues estamos mandando unas señales Que no son las mejores Y que no son las correctas Así que vamos a estar vigilantes Esperando que eso se lleve Hasta las últimas consecuencias Y que la sociedad vanileja Pues tenga una respuesta contundente Y que los que propiciaron Y lo que dieron el final El toque, vamos a decirlo así Mortal a ese coronel Porque le caiga todo el peso de la ley Julito Ese es un tema muy delicado Tener uno que escuchar Que el general Brown Anuncia a la población Que esos oficiales Estaban inspeccionando Un punto de droga Cuando tú inspeccionas algo Es porque tú lo diriges Se inspecciona lo que tú diriges Tú no inspeccionas lo que no diriges De tal manera que entonces Ellos eran superiores Lo que él quiso decir con eso No estoy diciendo Que te hubieran involucrado Pero tener que escuchar esa palabra Tener que ver Que tres oficiales Vayan a un punto de droga Sin chaleco, antibalas Sin un contingente Sin una orden de allanamiento Es un mensaje muy malo Que se le manda a la sociedad Porque aquí hay que decir Que la policía Ha estado involucrado En la inmensa mayoría De los hechos delictivos Que han ocurrido En la República Dominicana Policía No la policía como globalidad Policías Personalmente Es difícil Que por ejemplo Que la justicia De mantenerle una banda En la República Dominicana Que no haya un policía Militar involucrado Si no le está dirigiendo Y está involucrado Entonces este hecho Es preocupante ¿Qué es lo que podemos hacer? Los actores Tienen que comenzar Desde la sociedad primero Primero la sociedad Tiene que empoderarse El pueblo de Vanilejo La provincia de Peravia Tiene que exigir transparencia Tiene que exigir Que se llegue al fondo De la investigación De este acontecimiento Para que Caramba Ver si podemos comenzar Por allá Contrarrestar este mal Que hay En lo que tiene que ver Con nosotros Como legisladores Yo Como educador Que soy Como cooperativista De que mejoramente Lo primero que comencé Fue a trabajar Con la juventud Y él Le ha llevado Oportunidad A más de 200 jóvenes Capacitándole Buscándole becas De formación Creando proyectos De innovación Con ellos Para que vean Otra oportunidad De avanzar De avanzar De tal manera Que es una situación Muy preocupante Bueno esta es la primera Entrevista con ustedes No la última Ustedes son Diputados activos De diferentes comisiones En el Congreso Así que espero Tener la oportunidad Nueva vez De conversar De este y otros temas Gracias Abulito Fulcar Gracias Mercedes Rodríguez PLD PRM Son tres diputados El tercero lo llamamos No lo conseguí Lo mandé a buscar Por ningún lado Pero bueno Están ustedes dos Gracias por estar esta mañana Y por supuesto Ustedes Prometerles que mañana Tenemos otro esfuerzo Más de este programa Por decir la cosa Como es En mis redes sociales Encuentren algunos De los documentos Que aquí hemos presentado Y algunas de las situaciones Compartan los videos Suscríbanse Para que sigamos Haciendo este esfuerzo De decir la cosa Como es Sin compromiso Y sin vender Ni palabras Ni silencios Hasta mañana ¡Gracias!